Ay, ok, que no he podido hablar con Brenda y eso me tiene un poquito aburrido nada más. Pero tú me prometiste que ibas a hablar con ella. Sí, pero no he podido. Ah, ¿no? Pero si trabajan juntos. Yo sé, pero ella se la pasa entrando y saliendo y no me da tiempo para hablar con ella. Nico, yo pensé que tú querías las cosas en serio conmigo. Ay, mi amor, yo estoy en serio contigo, pero es que... Ok, como no estás en mi situación, te queda fácil pensar cualquier cosa. Te lo juro, mi amor, que yo no quiero hacerle daño ni a Brenda ni a ti. Bueno, si no hablas lo más pronto posible con Brenda, te vas a quedar solo porque también me vas a perder a mí. Espera, 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 espérate, mi amor. A ver, ok. Voy a hablar con ella, ¿bueno? No peleemos. Te lo juro que yo quiero estar es contigo. ¿Me das un poquitico de tiempo? Todo el tiempo. No mentiras, todo no. Mi amor, ¿el agua estaba tan fría? Ay, sí, está yerta, mi amor. ¿Quiere que la caliente un ratico? ¿Me va a ayudar a echarte mi cremita? Claro, mi amor. Venga. Lo primero. Vamos a tirar ese cuerpito. Ay, Lupín, ¿no me iba a echar cremita? Sí. Espera, espera, espera. No contesté, no contesté. Me toca, mi amor, me toca. Yo, pues, patrón, ¿para qué soy bueno? Patroncito, mira que la hambrita llegó a la mostaza ahí en la fonda que queda al frente de la bomba de gasolina. Eh, no, espérenme allá que ya voy para allá. No se me azare. Así como, mi amor, pero me tengo que ir. Me tengo que ponérmelo de hoy. Qué cariño. Hola, Pami, mi amor, ¿cómo estás? Ay, papi, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien. Yo estoy bien, pero cuéntame de ti. ¿Cómo te fue? Tu mamá me contó lo del desfile. ¿Qué tal salió? Eh, sí, señor, me fue bien. Gracias, súper. Súper, papi. Muy bien. Ay, mi amor. No sabes la alegría que me da saber que estás cumpliendo con el sueño de toda tu vida. De verdad, estoy muy contento. Yo sé, papi. A mí también me alegra mucho. Y pues te quería escuchar la vocecita, papi. Me haces mucha falta. Yo te amo. Te amo mucho, ¿sabías? Y mi mamá está aquí tan ansiosa y no me deja hablar. Te lo va a pasar, ¿bueno? No, 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 papá. Espera un momento, por favor. Mira, linda, yo quiero que aproveches esta nueva oportunidad que te está dando la vida. Dedícate de lleno a lo del modelaje. Ya creo que fue suficiente perder el tiempo saliendo con gente como Erick y como Aldruval. Ya no más, Pami. Mira, tú no sabes lo que yo sufro aquí pensando que tú estás saliendo con gente como esa. Papi, tranquilo, es que yo no estoy con nadie. Lo sé y le doy gracias a Dios, pero hazme caso, Pamela. No más. Mijita, tómese esta huepanelita a ver si puede poner palabra otra tras otra y nos dice qué es lo que le pasa. Gracias, mi mamá. Está como pálida, ¿cierto, mija? Es mejor que ustedes no sepan nada, que dejemos las cosas de ese tamaño, ¿sí? Ay, mi amor, nosotros somos sus papás. Mamá ya nos tiene muy preocupados. ¿Por qué se peleó con Leonel? ¿Le pegó, mi hija? Cuéntenos con confianza. ¿Le pegó? Vamos a separar. ¡Eh! Estamos bien, estamos bien. Eso, eso, bendita, bendita a todas. Dios, perdón, observa, observa. Ya va, es para, ya va a estar aquí, bejita. Ay, ya va acá, ya va acá a nadie que quiera. Oye, ¿y usted no me está mamando gacho? Que no, que tres chimbitas más para esta fiesta. ¿Te querés quedar con este mandeándote besitos? No, no, sí, sin sexto. Ah, bueno, pero no llames todavía que ahí viene esta pelada Brenda. Esperemos a ver qué es lo que quiere. Pelada tan intensa, man. ¿Y entonces? ¿Qué? ¿Cómo les va? Bien. Bien, Mone. Mona, deme un segundo de la tienda, estoy aquí como ocupado. ¿Y Braulio dónde está? Además, no está por estos lares. Ah, no, ¿y entonces por cuáles lares está? Pues... ¿Cómo me van a decir? ¿Están trabados o qué? Yo los conozco, a ustedes les gusta decir muchas mentiras. ¿Dónde está? Esto... ¿Sabes qué? Pelaita, ¿vos por qué vos tan ajarosa? Vea, no dañe el parche. El patrón está tranquilo, yo te recomiendo que te abrazo. No, pues lo digo yo de cariño, me caes bien. Ah, te caigo bien. Ah, una prima. Hola, muchachos. Hola. ¿Qué hubo prima? ¿Qué más? Hola. ¿Bien o qué? Venga, tómese aquí un roncito, se queda aquí con nosotros. No, no puedo. No, me están esperando. ¿Ah, sí? ¿Y quién está esperando a esta? Sí, es mucho calentón. ¿Qué es el talco de madre? Claro, vámonos del parche. ¿Qué es el talco de madre? No, yo... ¿Está esperando? ¿Usted quiere que la caldíe, mami? No, no. Vamos a seguirla a la pesadilla. Venga, venga, venga. No te preocupes, mami, que ella es sin tu puta. Yo te pregunto, mami, que eres mi nena. No te preocupes. Pero, Arizona, ¿qué está pasando aquí, hombre? ¿Qué es esto? ¿Me va a pagar por la casa? ¿O qué? Nada, no hay pa' de que estoy muriendo. Se me va. ¡No, tú! ¡Qué una cosa de las gáseras! Es que todavía no nos han pagado, mona. ¿Y qué me importa? No son prepagos, pues, pues, que les paguen con anticipación. Apuesto que ninguno de los papás de ustedes saben que ustedes están acá. Se largan. ¡Se largan, pues! ¿Sabes qué, papá? Es una ronita, mi amor. Chao, monjita. Mucha risita. Pero, mamita, yo no estoy haciendo nada. Pregúntele si verá. Me están haciendo un show privado, ¿sí o no, pedaz? ¿La se ha tocado? ¿Eh? Es decir, la cagada, ¿no? A ver, ¿qué es lo que le pasa? Tiene muchas ganas, tiene celos. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué pasa con mi que ahora? Estoy brava con usted porque usted había quedado conmigo en una cosa. Usted iba a ayudarme con el tema de Renata. ¿Pero qué? Yo la ayudé. Yo le canté la sonada a su amiga. ¿Qué quiere? ¿Que la adopte? No, tampoco, pues. No. Pero, por lo menos, que la ayudara a salvarse de esos males. Vea, mientras la culocita esté fuera de peligro, no hay rollo, fresca, pelada. Sí, tal vez en nada de ahora, hombre. ¡Pero venga, hombre! ¡Brenda! Veo perra la mía. ¿Por qué? Venga, 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 es el mal genio. Agradezca más bien que le salvé la vida a su amiga, ¿o no? Pues sí, pues muchas gracias. Pero sabe que igual estoy muy ofendida con usted porque usted es un perro. ¿Cómo está por allá revolcándose con las calenturientas de tan de mal gusto? Ay, tampoco. Yo no estaba perreando. Mire, yo estaba como un pobre en centro comercial, vitriñando. Se lo juro, pura Miranda nada más. Ey, deje calumniar. Ay, esa cara que pone tan lindo cuando está ahora. Entonces es mucho cochino, ¿no? Ay, ¿cuál cochino? Venga. Venga, nos tomamos un trago. A ver, me hace un chostro. Ay, lo bien. Ustedes están mucho más bizcocha que ellos. Pero, saca, no digan dónde es cocinada. ¿Dónde está? ¿Dónde está?